Continúa la rebelión del Partido Popular contra el aumento del IVA, aunque desde un principio el grupo ha estado en contra de esta medida, en la última semana los ataques se han hecho cada vez más presentes. Desde que Esperanza Aguirre diera la voz de alarma para iniciar la rebelión, muchos populares han mostrado su rechazo, aunque sin llegar hasta tal punto. Tanto el líder del Partido Popular como el presidente de Castilla y León consideran que es el momento menos oportuno. La subida del IVA es un disparate en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España. Pues subrayan que llega en el momento menos oportuno, en el momento en el que habría que favorecer el consumo y no grabarlo, pues yo creo que hay una pequeña contradicción. Andalucía se suma también a la protesta y aplaude la oposición de la Dirección General del Partido. Y aquí también, querido presidente, te quiero dar la enhorabuena en nombre de todo el PP de Andalucía por la contundente oposición a la subida de los impuestos y más concretamente a la subida del IVA. El PP está unido contra el IVA, pero saben que esto no es suficiente. Por ello piden al resto de parlamentarios que rechacen también la propuesta. Y por tanto no deben hacerse solidarios de esos errores ni ir contra el conjunto de la población española que no se merece que le hagan esto. Coincidir en que hay que cambiar, hay que rectificar una política económica equivocada y en concreto una medida como es la subida del IVA, que es realmente una medida agresiva. Pero la posición del resto de los grupos no la sabremos hasta esta tarde. Las protestas del PP se harán oficiales en la moción contra la subida del IVA y el Congreso dará o quitará la razón a los populares.